La Fundación Universitaria de Popayán sigue comprometida con la responsabilidad social. Por eso, hoy nos encontramos aquí en nuestro claustro San José, entregando 20 diplomas de educación continua a emprendedores, quienes en compañía con el SEDE, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, comenzaron esta formación de emprendimiento para seguir madurando su idea de negocio. Nos encontramos felices, contentos, porque todos estos emprendedores son aquellos que nos acompañan a las afueras de nuestros claustros, a quienes nuestros estudiantes indudablemente hacen partícipe de todas las ventas que ellos realizan, de las comidas que venden. Por eso, nosotros seguimos comprometidos con toda la sociedad para contribuir con nuestra formación, con el estudio, para que cada día tengamos una sociedad más justa, una sociedad comprometida. Estoy agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de estar en la U. Aprendí muchas cosas que nunca sabía y gracias a Dios, hoy por hoy me siento una mujer muy orgullosa por las oportunidades que ustedes nos han dado para estar allí. Aprendí a relacionarme más con las personas con las que trabajamos, aprendí a relacionarme con todos los profesores que nos enseñaron allí también. Aprendí y en este momento tengo una experiencia muy hermosa porque de lo que ustedes me enseñaron, gracias a mi Dios coloqué un restaurante y eso me ha llevado a crecer más. Estoy muy orgullosa de mí misma, primeramente que todo de Dios, de mi esposo, de mis hijos que me han apoyado y ustedes como profesores. Y me siento muy orgullosa porque nunca pensé que iba a estar en una universidad y hoy le doy gracias a Dios por este momento tan maravilloso y tan hermoso que ustedes han elegido para nosotros. Me dedico a la venta de dulces y también a la preparación de salpicón, que es como el tipo de emprendimiento que en este momento estoy realizando. Y nada, estaba ahí y digamos que nos rotó la información por medio de mis compañeros que también son vendedores ambulantes. Agradecerle muchísimo a la fundación por esta oportunidad. En realidad no tenía idea de algunas cosas como la higiene a la hora de preparar alimentos, pero no tanto en la parte de, digamos, como lo que es la limpieza, sino las bacterias que se pueden acumular dentro de algunos alimentos si no se les da el debido cuidado. Entonces, digamos, eso fue lo principal que aprendí y que me impactó de una manera que no me la esperaba porque pensé que era solamente lavar las cosas y ya, y que eso era todo lo que había que hacer. Y con la educación financiera aprendí a manejar mucho mejor mi dinero, digamos, a dejar lo que es para las responsabilidades y el resto que ya son como ganancias, poderlo reinvertir para que así mismo mi emprendimiento vaya creciendo muchísimo más. ¡Cantar a buscar cosas para enseñarIGH. ¡Cantar a buscar cosas para Быla se desperdió!